Durango ha sido bonito por sus finales hermosos Y en esos hombres valientes que siempre han sido famosos Muy serios y respetuosos por la mala peligroso El ranchito del potrero de allí les traigo el primero El porfirio del ranchaire firme bueno y muy sincero Le gusta jalar la banda aunque le cueste dinero Un fracaso muy costoso no quisiera ni decirle El señor abranza murdió de gancho vino a servirle Pero gracias al dinero porfirio se encuentra libre Una treinta y ocho macheros de esas de los siete chinos Nunca se separa de ella así lo dice el destino Con sus cuatro cargadores por todos los caminos Por muchas las muchachas que porfirio te ha llevado Pero siempre por la buena ni un ala pues ha rastrado Y aunque es un hombre maduro el recuerdo le ha quedado Tiene unos cuantos problemas que no ha querido cobrar Pero no se les ocurra un día quererlo matar Alcanzando la veloce Alcanzando la veloce Compreros van a sobrar Así se acabó el corrido como ustedes no verán Aquí les ponde la historia de don Porfirio Bertrán Si les quedo alguna duda Tomás cálelo y sabrán Voy a cantarles a todos antes de que se haga tarde Para contarles un poco de lo que fue Sergio Sánchez A quien le dieron la muerte en una forma cobarde El día cuatro de mayo corrió el año del noventa Se encontraba en su automóvil Sergio no se daba cuenta Que su muerte se acercaba de una forma muy violenta La forma que lo mataron de acordarme da tristeza Los cobardes le pegaron un palazo en la cabeza Como todos los traidores dispararon con certeza Y las pruebas siempre las dio que Sergio fue decidido Hacía menos de un año que un encuentro había tenido Nunca lograron matarlo esa vez se salió herido Siempre traía su pistola con el cartucho cortado Pero aquel día tan fatal lo agarraron desarmado Si la trae y no se va solo Si la trae y no se va solo a un matón le habían llorado Llegó Salvador su hermano cuando Sergio agonizaba Quiso decirle los nombres porque seaba preguntaba Pero no alcanzo a decirle la vida se le arrancaba Adiós hermanos del alma padre y madre tan querida Que regalo te fui a dar me sepultan en tu día Ya no me toco volver a la perla tapatía Ya no me toco volver a la perla Ya no me toco volver a la perla tapatía Y yo que te voy a dar me sepultan en tu día Hasta la perla tapatía Le tenía su vestido de novia, su corona y anillos comprado Ya nomás me faltaban dos días, pa' llevarla de blanco a mi lado Me contó un amigo de confianza, la mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando, por la plaza y se estaban besando No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar Si mi Dios la quiere castigar, el bien sabe lo que hace y me hablar Yo no voy a matarme por eso, simplemente me alejo y la dejo Esos besos, taricias y abrazos, que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres, pues al fin que de amor nadie muere No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar Voy a cantar un corrido de una virgen, de las que están al pie del altar Es un amigo muy sincero Se llama Regundo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El regulo Sánchez Félix, por todo es muy conocido El de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Hoy radica en San Alona, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se les cuento Que me toquen los amables, o la música de viento Cruzaron por el desierto, para llegar a Tijuana En una caja de muertos, llevaban la marihuana Es una hazaña asombrosa, pero así eran de arriesgados Llevaban en la carroza, con papeles arreglados Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante La primera era Tejana, el segundo traficante Al llegar a la garita, danzados y polvorientos La policía de Sonita, aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Cien kilos de marihuana, todos querían ver al muerto Los policías de la aduana, pero como no era cierto Solo hallaron marihuana Señores, creo que este asunto a todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito, y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas, y el mister cayó primero La gente corría echa bola, al ver muerto al aduanero Hubo una gran palacera, heridos por todos lados Quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados Bayo Rosaura Santana, lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana, el conado americano Voy a cantar un corredor De un jovenido, de un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amados no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tomar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que Amador es muy cabal En mis peras nadie muere Si no hasta el día final Si no hasta el día final Al recordar a un amigo Con pesar voy a cantarle Su nombre Juan San Diego Jamás se podrá olvidarle En la Unión Americana En la Unión Americana Ochenta y nueve pasados Por las manos de un cobarde Cayo Juan Asesinado Llegó a ver a sus hijitas Como era fin de semana El cuadro estaba formado Entre el mato y su hermana A un cuerno le montan tiro Juanito se sorprendió Y oído sonar un balazo Y por miedo Lo le dio Samaniego se echó encima Para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos Y estos lograron Trozarlo Un favor quiero pedir Que no quería quedar lejos Que hasta el tule lo trajera Le hizo falta su pistola Para poder defenderse Y no lo trajeran solo A su tierra Sinaloense El melodía de la madre Se abrió el sol fuerte Su luz Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tú Que este día tan memorable Balearon a José Cruz En Angostura En Angostura, Durango Estos puntos sucedieron Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como les veían miedo Ninguna chanza le dieron Al mujer fue la causa Como suele suceder Y algún enemigo rico Con un hito peor Si es mujer Si ven anciera Si era su amigo José no lo podía creer En Angostura, Durango Llevan al hospital A la clínica quirúrgica que hay en esa capitán Para ver si lo salvaba de esa muerte tan fatal Muy mal herido José, el avión iba volando Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida iban drogando El nombre del asesino Ya soy puro Quintero Por la espalda le pegó Por el maldito primero Y si le hubiera avisado Me habían matado primero Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron De los estados unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos En Tokio fue sepultado Allá en Durango se ha estado Muchos amigos se hayan visto Nunca que se lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José Chusmentador 38 de enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejara La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Él trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos La defensa les cayó Se tramaron los lazos Por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros Asegúralos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podía Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en Mexicali contento Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Hoy la cantaron corrido De un amigo de mi Es un amigo muy sincero Se llama Redundo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del payabo Ahí fue donde nació En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El regulo Sánchez Félix Por todo es muy conocido El de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido El regulo Sánchez Félix Por todo es muy conocido El regulo Sánchez Félix Por todo es muy conocido Es un hombre de maravilloso Yo estaba en la my centre de la El regulo Sánchez Félix Por todo es una conservadora deslaboración y jefe Yo vi la antigua Una inversión Félix por todo es muy conocido A Sánchez y Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se les cuento Que me toquen los amables, o la música de viento Voy a cantar un corrido de un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto, o que siga en el presidio Amador García Landeros, por los valientes temidos Le mataron a su padre, en una forma cobarde Amador siguió adelante, buscando a los criminales Para cobrarles la deuda, a esos falsos federales Los contrarios han querido, apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos, con Amador lo han podido Todo aquel que se le acerca, siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar, le toca mucho la banda O este grupo musical, las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleros, porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas, para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita, con destino al espinal Cuéntales a los García, que Amador es muy cabal Que en vísperas, nadie muere, si no está el día final Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho, al estilo la vainilla El propietario del rancho, es Catarino Murillo Y la señora Beltrán, es la que lo ha construido Para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa Porque Chuyita como ha sufrido Porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran Porque ella nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres, la abandonó su marido Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán, dice Chuyita Beltrán Que se haya muy encantada, por ser mujer hacendosa Despierta de madrugada Chuyita extravagadora, no digo por alabarla Los gallos cantan temprano, para poder levantarla Nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla Vuela, vuela palomita, por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas, en Durango es el estado Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados Yo pindito la raya en agua, dijo Silberio Monare Tenden mis pellejos, tendrán que arribar sus reales Yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales El Perú salió insortado, junto con dos colombianos Callan un avión pequeño, pero muy bien pesperchado Callan buena carga blanca, los amores del contrabando De Julia, Cana, Tijuana, se ha vinto este cargamento También el paso inocente, tiene que ver en el cuento Nadie sabe, como le hace, pero va, va a Sacramento Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Los guayos, también gente de Chalino También gente de Chalino, allí escuché en la balada Que canta el cuerno de Chivo También pociano de Zica, codiciaba el cargamento El caso, dinero falso, tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida, en un lago de Chicago La suerte cuando se cambia, se convierte en el millo Desde un 22 de noviembre, toma con cuerno de Chivo Y esa cabeza la debe la gavilla de Chalino En un 24 de noviembre, toma con cuernos Gracias por ver el video. 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 Gracias.